La excepción SAE, el señor José Ortiz como presidente, también acompañado del asesor ambiental externo de este proyecto, Daniel González, el ingeniero Pablo Galotti, gerente de proyecto, también están reunidos con el gobernador de este departamento, Edgar López, están los diputados Luis Urbieta, también está el diputado, están otros diputados más, están también el intendente de San Lázaro, que es el distrito donde va a estar ubicada esta cementera, él está en compañía de algunos concejales que vinieron hasta este lugar. Después de esta reunión que se está dando aquí en el despacho del gobernador, les comento que ellos van a hacer esta presentación oficial ante los concejales departamentales en la sala de la junta departamental aquí en la gobernación. Gustavo, posteriormente vamos a dar una entrevista, vamos a tener una entrevista con ellos.